El director regional de educación llegó a la institución educativa Micaela Galino de Cáceres con la finalidad de verificar cómo se viene trabajando con las computadoras con las que cuenta dicha institución. Ministro, ¿tenés con chiste la inspección de la institución educativa Micaela Galino? No, es una visita de nada para ver cómo va trabajando los pesados de innovación. Tenemos un pase ahí que ha habido algunos problemas educativos que están por resolver en el gobierno regional. Sin embargo, por la buena marcha educativa de los estudiantes, sobre todo para los aprendizajes, queramos tomar decisiones. Por ello, he venido a contactar y hemos encontrado que hay una responsable aquí trabajando en el marzo que no hay que recambiar en el caso, no hay que tomar una decisión administrativa, para darle ya vida y también no se percibe en la institución educativa. ¿Qué le pasa con nosotros? ¿No se está etiquetando? No se utiliza, ¿no? Tenemos ahí tres colegas que se utiliza la resolución. No saben por qué razón no está trabajando, pero sí hay una apelación, hay un recurso en el gobierno regional. Pero no por ello se puede dejar de atender. Este aula es para los alumnos, no para los profesores, podría ser, pero los principales para los alumnos. Sí, nos informa de que hemos constatado a la organización que sí, han estado brindando el servicio, y eso se tomando en cuenta para tomar la decisión. ¿Acá lo funcionan? No, acá solamente está cargando una decente, ¿no? Una decente responsable de todos los equipos, y sobre todo la CETISO, que es del ministerio. Entonces, están dando la operatividad, está funcionando y están dando el servicio a nuestros alumnos. Lo máximo que esperaba es que las clases vienen recuperadas en los días sábados, y que los alumnos no tendrán que asistir hasta enero o febrero para cumplir con la currícula educativa. Sí, informa inoculada, pero el día de hoy le vamos a formar reunión, formando el director de UGED, nosotros nos hemos realizado esta reunión a la CETISO, y estamos en el programa, está llegando el director de UGED, de esta provincia, así como también los especialistas, para abrir las comisiones, poner las comisiones, y que los días sábados vamos a llegar a supervisar, verificar si están cumpliendo nuevas instituciones de estrategia de todas las provincias, principalmente acá en la CETISO, y vamos a formar, por lo menos, dos estrategias de comisiones para que verifiquen, y bajate si hay o no, la recuperación o labor efectiva. Básicamente van a ser el fin de semana, donde van a recuperar los días sábados, los días sábados se verifican, entonces para ello faltaba un trabajo coordinado, entonces para ello se me llamaba hoy día, a las 10 y 9, y ahorita vamos a empezar la reunión, en el PAN 23, ahí va a ser la reunión para la coordinación, y se verifica, ¿no?, el cumplimiento de esta labor. ¿No se va a prolongar las fechas de dinero en el año? No, 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 eso sería en contra de también los derechos de las familias y de las familias, porque en un momento, las solicitaciones, pues, el mes de enero, pero hay instituciones educativas que no tienen que escandir, seguramente tienen que reaccionar.